Nadie nació pa' llorar El coro no es pa' que duela Todo debería ser un carnaval Como decía Celia No estoy pa' llorar Que esta vivienda buena Esta noche se presta por olvidar las penas Va pa' afuera todo lo que vela Esta buena, esta buena, esta buena Esta buena pa' besar Esta buena pa' besar Aquí todas estamos buenas Combinamos con la arena Blanca, negra, morena El boy canela Música pa' la cadera Se baila rico con mucha candela Cero tu cenderela Hace mucho calor pa' la disco Vamos con poca tela La noche no se hizo pa' llorar Dale, vamos a portarnos más Báilame como en un carnaval Pero no te me pegaste más Esto es más cara que una obra de Da Vinci No te equivoques Ando con mi piche, pina lo poque Compriendo corazones, venga el poque La sensación del bloque Esta bebé está buena No te falla Oye, disfruta de la vida, de la vida No te hablo en problemas